Y seguimos con más noticias a las 5 y 54 de la tarde, le damos a conocer que ha estallado un tanque de agua hervida en un plantel de azucarera en la zona sur del territorio nacional. Y hasta ahora al menos 4 personas, 4 empleados han resultado con quemaduras de tercer grado en varias partes de su cuerpo y han sido trasladadas de emergencia a un centro asistencial. Entre los heridos, los primeros nombres que nos confirma nuestro compañero Anderson Ponce, se encuentra Rodimiro Aguilera, también Raymond Núñez, parte de las personas que han resultado heridas en este accidente que se ha registrado en una empresa azucarera ubicada en la zona sur del territorio nacional. Y al menos 4 personas han resultado con quemaduras. Pero nuestro compañero Charlie Pineda también nos tiene reporte de otro accidente de tránsito, siempre en este informe especial le damos a conocer que una persona ha resultado herida en un accidente de tránsito registrado en Intibucá, en el barrio El Huey de Intibucá. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en HCH Nocturno en punto de las 7 de la noche. Le invitamos para que esté pendiente de nuestra programación y para que a continuación siga con que viva la vida.